¡Suscríbete al canal! Este viernes se han registrado cinco crímenes en Turrialba, donde atacaron a un adulto mayor en Paraíso de Cartago. Un hombre recibió seis impactos y en Atillo una mujer fue lanzada sin vida desde un vehículo. Y un hombre dio muerte a su padre y lo enterró en su propia casa. El sospechoso incluso confesó a los vecinos lo que hizo. El atroz caso se desarrolló en Curime, de Liberia. En ese vecindario los vecinos dejaron de ver a don Ronald desde el domingo. Pero lo que escucharon en las últimas horas fue desgarrador. El propio hijo de don Ronald confesó que le dio muerte a su padre y lo enterró en la casa. Es por eso que el OIJ detuvo al sospechoso y acordonó la vivienda para ejecutar un allanamiento y así poder ubicar el cadáver del adulto mayor. El último día que vieron a don Ronald fue el domingo. Incluso observaron fuego en la casa y se cree que el sospechoso, antes de sepultarlo, quemó su cadáver. Ahora ante la sorpresa de quienes viven cerca. Estuvimos muy preocupados porque hace muchos días que no lo vemos y sabemos que en ese hogar hay problemas de violencia familiar, se escuchan discusiones y entonces la situación que se destapa hoy es algo que veníamos hasta sospechando desde hace días, ¿verdad? Estábamos muy preocupados porque el señor no se volvió a ver y ya hoy tristemente confirmamos la noticia. El allanamiento para buscar el cadáver de la víctima inició en horas de la tarde. La cuota de violencia mantiene al país con 14 crímenes más que el mismo periodo del año anterior. El primer cuatrimestre del año contabiliza un pico en asaltos a gasolineras, el más reciente en Florencia de San Carlos. Asaltos que se presentan por lo menos una vez por semana, según la estadística reciente de las autoridades. Como este otro en Orotina. O este en Alajuela. De donde llegan gente armada y se bajan y encañonan a los pisteros o a los dependientes en caso de que sea la tienda de conveniencia y se llevan lo que tengan al alcance de efectivo, ¿verdad? Pero también hay otra modalidad, aún más frecuente, la de los conductores que cuando tienen el tanque lleno huyen sin pagar. Y así queda demostrado en diferentes cámaras de seguridad. Este sujeto, por ejemplo, hasta se robó el papel higiénico de los baños, mientras le ponían 5 mil colones de gasolina. Gente que viene, pide combustible y se va antes de pagar. Aceleran el carro, arrancan y no pagan lo que consumieron. Cada vez más cámaras de seguridad. Los gasolineros están preocupados. Hasta para ir a una pulpería le da miedo a uno, porque uno no sabe en qué momento aparece ahí gente rara. Y aquí también es igual, a cualquier hora, tres y media de la tarde, una vez nos asaltaron. Las gasolineras, como lo ve, ingresaron al top 3 de los comercios más asaltados, luego de las pulperías y supermercados. Va a ser más apetecible robar los lugares que consumir con los precios que tienen ahora los combustibles y con el cambio que hay de combustibles. Habitualmente esto no está relacionado con el crimen organizado, de alguna forma, con alguna formalidad. Pero sí, algunos grupos o ciudadanos tienen la particularidad de que optan por una facilidad. El año pasado, el OIJ cerró con casi 60 denuncias formales por robo a mano armada en estaciones de servicio. Para el lunes está programado el inicio de un juicio en contra de nueve personas en el Tribunal Penal de Limón, entre los que se encuentra Arias Ojos Bellos, por delitos de homicidio, tentativa de homicidio y también infracción a la ley de psicotrópicos. Según la acusación, los imputados se unieron para conformar un grupo criminal dedicado a la posesión, distribución y venta de drogas. Además, están vinculados con homicidios ocurridos en la zona. El debate se va a realizar bajo estrictas medidas de seguridad. Un hombre de apellido Morales estará 11 años en prisión por los delitos de abuso sexual contra una persona menor de edad y violación calificada. La sentencia la dictó el Tribunal Penal de Pérez Celedón en el procedimiento especial abreviado. Los hechos ocurrieron cuando la persona menor de edad tenía 12 años. En apariencia, el ahora sentenciado se aprovechó de su relación de parentesco, ya que era primo de la víctima y además vivían en el mismo domicilio en Buenos Aires. Un hombre se hace pasar como funcionario público para estafar a vecinos de Cervantes y de Turrialba. Les cobra multas como falso funcionario de salud o de SENASA. Este es uno de los videos del sospechoso. Se trata de un hombre mayor y que visita locales en sectores como Turrialba y Cervantes. El sospechoso actúa solo y lo busca la policía. Luego de que vecinos denunciaron que se trataría de un falso funcionario, el hombre se hace pasar como trabajador del Ministerio de Salud, visita comercios y también como funcionario de SENASA, en donde visita casas. Incluso las autoridades piden a la población que denuncien para identificar el modo de operar del sospechoso. El hombre solicita un monto económico como una supuesta sanción a una falta, ya sea por parte de salud o por parte de SENASA, para quienes tienen animales. De delito a delito, de la acumulación de denuncias, y por eso es importante que las víctimas siempre presenten la denuncia, las autoridades judiciales solicitan el auxilio a la Fuerza Pública y la Policía Municipal para ubicarlos, para identificar sus trazas de movimiento entre la ciudad y de la acumulación de denuncias se logra construir el modus operandi de esta organización criminal. Cuando las personas son víctimas de la delincuencia, lamentablemente, y no denuncian, le impedimos al sistema que pueda responder. Cuando las denuncias permiten identificar las características de las personas, quienes entre sí tienen diferentes roles en la organización criminal, cuáles son las zonas territoriales o las horas en donde operan. Según datos del Poder Judicial, se denunciaron en todo el 2023 6,887 casos por estafas, 1,125 denuncias por suplantación de identidad y 11,190 por timo. El sospechoso actúa en sectores como Cervantes, Paraíso y Turrialba. Una persona muerta por día en las carreteras nacionales. Ese fue el saldo del primer trimestre de este año. La mitad de las personas fallecidas conducía a una motocicleta. Con las 39 muertes en carretera ocurridas, el pasado mes de marzo, el primer trimestre del año cerró con 117 fallecidos. Si bien marzo sumó dos víctimas mortales más que febrero, también fueron dos menos que en enero de este año. Pese a los muertos, marzo dejó un dato importante. No se reportaron fallecidos en el sitio a causa del alcohol, pese a que los últimos días fueron de Semana Santa. Durante Semana Santa tuvimos un aproximado de 1,600 accidentes. Es una suma, pues, digamos que constante, más que todo por el tema en las zonas rurales, donde se desplaza mucha cantidad de vehículos. La mayoría, gracias a Dios, fueron colisiones únicamente de daños materiales. Respecto a las motocicletas, en marzo, 21 de las 39 fatalidades ocurrieron sobre una moto. El 54% del total, que coincide con el total entre enero y marzo, cuando se registraron 61 muertes, que representó el 52% del total de 117 fallecidos. Con 22 decesos, el automóvil se ubicó segundo en la lista de vehículos involucrados en fatalidades, y la bicicleta fue el tercero, con seis vidas perdidas. La ceniza del volcán Poás sigue afectando a cinco cantones y produce gases que huelen más fuerte en horas de la noche. Así estuvo el volcán Poás en su sexto día de erupción. Las emisiones pasivas continuaron con plumas de ceniza de hasta 300 metros sobre el nivel del cráter. Las concentraciones de gases se mantienen relativamente estables. Así lo indicó un reporte del Opsicori. En esta imagen que nos proporcionó la Universidad Nacional, se muestra que lo amarillo es dióxido de azufre, y en esta otra se notan los aerosoles. Hay muy baja humedad, hay baja presencia de lluvias, y hace que estos gases queden retenidos en el aire, retenidos en la atmósfera, de tal manera que pueden pasar hasta una semana, 15 días suspendidos en el aire. Es por esta razón que la Comisión Nacional de Emergencias activó la alerta verde para los cantones de Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Sarcero y Naranjo. La ceniza y el olor fuerte a gases llegaron a estos lugares. Ya se siente la ceniza, pues acá está, pues ahí estamos, y eso es todos los días que el volcán hace irrosiones a cada rato. Anoche estuvo muy fatal, anoche estaba oliendo mucho, y eso ha afectado mucho porque yo vivo en la virencita, y mucha gente está enferma ahí. En caso de presentarse síntomas como irritación y congestión nasal, entre otros, es importante acudir al centro de salud más cercano. Desde el Ministerio de Salud se recomienda usar mascarilla, colocar paños húmedos en puertas y entradas, y evitar exponerse. Estamos mediante una estación de monitoreo que se articula entre la UNA y el Ministerio de Salud, haciendo las mediciones tanto de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre y material particulado, que son justamente las partículas y las sustancias que afectan las vías respiratorias de la población. Se espera que el parque lo abran a partir de este lunes, siempre y cuando no sea un riesgo para los visitantes. Continuamos con otras informaciones, porque la inflación sigue disminuyendo, pero muchos alimentos que son de primera necesidad continúan con precios altos, por eso consumidores aún perciben alto el costo de vida. En marzo, 121 alimentos incrementaron de precio, por ejemplo, la papa subió un 17,93%, el limón ácido un 24% y el chayote un 8,85% según el INEC. Tratar de beneficiar el bolsello, le tiene que recorrer muchos negocios. Siempre hago comparación, si un día vengo y hay un descuento de 500 colones, 600, desde entonces acepto la compra. Y este sábado habrá cambios viales en el cruce de Calle Blancos con la instalación de una semirrotonda. Como parte del avance de las labores constructivas, de nuevo paso a dos niveles, que sustituirá la intersección de Calle Blancos. Este sábado empezará a distribuirse el tránsito a través de una semirrotonda. Con estos cambios, no se aplicarán cierres, sino únicamente una serie de desvíos de tránsito, que estarán debidamente señalizados para la orientación de los usuarios. La habilitación de esta semirrotonda permitirá remover los semáforos de la intersección, para que el área quede libre para completar la colocación de pilotes y terminar las labores de excavación, del nivel inferior del paso a dos niveles que funcionarán en el sector. Es importante señalar que los trabajos avanzan conforme a lo estipulado y estaría habilitado para finales de octubre. La obra está finalizando este sector y adicionalmente concentrándose en el sector sur, que implica la construcción del paso deprimido que nos va a llevar hasta la ruta 109. Los carriles principales de la circunvalación pasan debajo de esa rotonda y se conectan hasta el Walmart de Guadalupe. Y, bueno, evidentemente también la construcción de todos los accesos, todas las rutas marginales, todas las vías que confluyen hacia esta rotonda. Y, pues bueno, ya finalmente darle, si Dios lo permite, habilitación al proyecto en el mes de octubre de este año. Los conductores en la zona reconocen que hay un importante congestionamiento, pero el objetivo final será un beneficio para todos. Van bastante bien para mi concepto. Y no solo eso, lo que está pasando es necesario si queremos tener algo que después funcione. Mucha fluidez, perdemos tiempo, combustible. Se nos pasa el día en las calles. Mucho desorden, pero considero que tal vez sea bueno, ¿verdad? Para el tránsito. ¿Y el flujo ha sido difícil? Muy difícil, Dios mío. A esta hora más o menos, pero en hora pico es terrible. En este paso provisional se habilitaron sendas y cruces peatonales temporales para el traslado a pie sobre el sector, mismos que estarán señalizados y protegidos con barreras. El fenómeno del Niño va a impactar con aumentos en los precios del arroz y los frijoles. La baja en el nivel del agua en el canal de Panamá para que los costos de los viajes de productos sean más caros. Un 2024 extremadamente seco será el causante de alzas en el gallo pinto y cazado que suele llevar a la mesa. Según la Cámara Costarricense de Navieros, que se encarga del transporte de importaciones, mayo podría traer un aumento en los precios de los granos debido a un posible aumento en los costos de los viajes. Esto debido a la baja en el nivel de agua que presenta el canal de Panamá, por donde llega el 90% de los productos a caldera de países como Estados Unidos y Brasil. Esto trae atrasos, la cantidad normal de tránsitos acostumbrados se ha reducido y por ende pues para nuestro país los que eventualmente atravesen al canal sumado a la situación de Puerto de Caldera con la operatividad misma que hemos tenido problemas serios en los últimos dos años diría pueden eventualmente generar atrasos y por consecuencia posiblemente algunos costos se puedan ver afectados en la operatividad misma en el tránsito de las mercancías acostumbradas tanto de importación como de exportación a nuestro país. Las condiciones climáticas secas y la falta de lluvia producto del fenómeno del Niño provocan que los embalses que alimentan al canal de Panamá hayan bajado. Hay varios riesgos duros, tensiones geopolíticas que impactarían directamente el precio de las materias primas entre ellos los combustibles que tienen efecto en toda la economía tenemos el cambio climático, hay parte de presiones de precios que vienen por cambio climático, lo que ocurre en la energía costos de transporte en lo que pasa por el canal de Panamá están teniendo problemas por el nivel de las exclusas porque hubo sequía, entonces los ríos no llevaron tanta agua. La baja en el agua ha hecho que tanto el peso sea más regulado por temor a que no pasen el canal las embarcaciones y como consecuencia el tránsito de buques pasó en los últimos meses de 36 a 24 por día. Claro que afecta, pero si hay que hacer lo que vamos a hacer no podemos hacer nada, todo está muy caro todo el mundo, las cosas cuestan comida, ahorita no estamos para desperdiciar nada, ni un grano. El próximo 17 y 18 de abril Costa Rica será la sede de la Asamblea General de la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos donde 11 países que la conforman discutirán sobre esta situación que provoca impactos económicos y logísticos en la industria marítima y en la economía del país. Tamarindo es el destino turístico más caro para vacacionar en 2024, por encima incluso de Nueva York, Dubái y Cancún esto según advierten a los turistas de Inglaterra. Delfina y Antonella viajan desde Argentina rumbo a Tamarindo. ¿Sabías que Tamarindo quedó en primer lugar como el destino más caro del mundo? No, me acabo de enterar por vos, así, imagínate no, la verdad que no, no, me acabo de enterar recién. ¿Ya vas preparada mentalmente? Sí, ya está, estoy entregada a lo que venga, vamos a ver qué onda. La comida por ahí es un poco cara el alojamiento ahora no salió caro pero ahora vamos para Tamarindo y sabemos que es caro allá en Santa Teresa también son lugares más turísticos y es un poco más caro. A esas turistas chilenas también las tomó por sorpresa los precios en Costa Rica. Ay, Costa Rica, el doble, el doble, estamos impresionadas. ¿Encima de Chile? Sí, impresionante. ¿Qué es lo más caro en Costa Rica? Todo, todo. El doble, todo, absolutamente. Tamarindo es la ciudad más cara del mundo para pasear entre 40 destinos. Por encima de Nueva York, Cancún y Dubái la oficina de correos del Reino Unido realizó un comparativo de precios con base en ocho artículos esenciales para los vacacionistas. El costo de este paquete en Tamarindo es de 158 libras esterlinas el equivalente a 100 mil colones. Nueva York ocupa el segundo lugar con un costo de 143 libras Dubái 134 y Cancún 127. Podría ser cierto, sí, es un poco caro, pero sí hay mucho trabajo, entonces es un poco caro. Sí, correcto, es un poco caro, tanto transportes, lo que es hotelería, es muy caro, estadía un poco caro también. Dos de los ocho rubros son más caros en Tamarindo que en el resto de países. El bloqueador solar cuesta 23 libras en este distrito de Santa Cruz, Guanacaste, en Dubái 12 libras, mientras que en Nueva York 9. Tres comidas para dos personas con una copa de vino, en Tamarindo cuesta 107 libras, una libra más que en Nueva York y casi 40 libras más que en ciudades de Europa como Roma. Pese a ser un país productor de café, el precio de una taza no es muy diferente al de otros destinos. En Tamarindo cuesta 2.12, en la Gran Manzana 2.97 y en Cancún 2.86. La Cámara de Turismo de Tamarindo afirma que en Tama hay precios para todos los bolsillos. Lo que hoy está caro no es que es Tamarindo que está caro, Costa Rica está caro. Quizás apunten específicamente a Tamarindo porque hoy, gracias a Dios, somos el destino más visitado del país. Lo que sí es un hecho es que Costa Rica se convirtió en un destino más caro para el turista extranjero. Por cada mil dólares que traía un turista el primero de enero del 2023, tenía 594 mil colones para consumir. Esos mismos mil dólares hoy equivalen a tan solo 500 mil colones. Es decir, perdieron casi 100 mil colones de poder adquisitivo en un año. ¿De qué destinos estamos hablando? De algunos como Manuel Antonio o Tamarindo, donde hay una alta demanda de turistas extranjeros con alto poder adquisitivo que empujan los precios al alce. Según el reporte, los precios en Tamarindo crecen a un ritmo del 13% anual, principalmente por la reducción del tipo de cambio. Vecinos de Punta Arenas dicen que tienen ocho años de luchar por una ley que regule los permisos para alquilar sillas, toldos y sombrillas en la playa, una iniciativa que avanza de manera positiva en el Congreso. Carlos Rojas tiene 18 años de ofrecer sillas, toldos, sombrillas y mesas a los turistas que llegan a la playa de Punta Arenas. Ha sido uno de los líderes en la comunidad que ha solicitado regular el tema ante la llegada de comerciantes del área metropolitana. Sí, lo más que lo dicen es que nosotros no tenemos nada y no podemos sacarlos a ninguno porque ellos también tienen derecho de comer porque como esto es libre, la playa es libre es decir, de ellos, entonces nosotros pues esperamos la ayuda de la municipalidad y todavía no nos ha llegado. En la Asamblea Legislativa avanzó un proyecto de ley que pretende generar permisos temporales y regular el negocio en las zonas costeras debido a que en la actualidad no hay legislación. Lo que tenemos es una actividad comercial claramente en las playas y no las hemos regulado ni le hemos dado permiso a la gente que pueda realizarla de esa manera. Entonces, es como que andamos con el gato detrás del ratón. Queremos regularlos, queremos que las municipalidades reciban un cano con respecto a esto y que además definan qué tipo de actividad y en qué condiciones se brindan. Eso generaría seguridad jurídica pero también generaría seguridad a los turistas de reservar un buen servicio. Los turistas ven positivo el tema principalmente por los precios de alquiler de algunos lugares. Es algo sumamente importante, ¿verdad? En varios sectores se encuentran personas que hacen alquiler de toldos, de sillas, de verdad, para que uno pueda así disfrutar un poco más tranquilo y como dicen, ¿verdad? Un poco más seguro de lo que es la playa porque el toldo, en sí, la silla, sí, esto nos da un poco también de seguridad. Tener una buena vista junto con la silla, no tener mucho sol porque obvio el calor es muy fuerte y todo eso y son muy buenos precios, algunos son baratos, algunos son caros. El proyecto superó la etapa de comisión y ahora será discutido en el plenario legislativo. El puerto de Caldera ya tiene un 90% de su capacidad. El gobierno dice que busca medidas para solucionar la congestión. Una de ellas es enviar embarcaciones a Punta Morales ubicado cerca de Costa de Pájaros. Caldera es el segundo muelle en importancia del país. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias por su compañía. Recuerde que este fin de semana también tenemos noticias con dos ediciones. Como siempre, les esperamos. disfrute el fin de semana y cuídese mucho.